en CFE y además es una mujer que quiere la Comisión Federal de Electricidad, que conoce el tema y que ustedes van a ver, tiene un enorme liderazgo también entre sus compañeros. Ella es Emilia Esther Cayeca Alor, ella es ingeniera electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya, maestra en Administración y Alta Dirección por la Universidad de